Oh mi gente, aquí tengo ya algo preparado para ustedes, es y que creen que es, es una receta para bajar el vientre, que se nos ha inflamado tanto en esta cuarentena, si quieren ver el video, sí, bueno mi gente, como ya les decía, esto es una receta para bajar el vientre, que se nos ha hinchado con la comodera que tenemos en la casa todo el tiempo, y los ingredientes son, limón, un limoncito, jengibre, pero de este pedazo de jengibre vamos a coger solo un pedacito, apio, que ya yo lo tenía picadito, y en el congelador, esos son dos ramitas de apio, y dos manzanas verdes, con eso, y si quieren le echan un poquito de miel, eso es a gusto del consumidor, como ustedes más deseen. Y ahora, a batirse, ya ha dicho. Miren, así es que pico la manzana y el jengibre, solo un pedacito de jengibre, no se le puede echar mucho, porque si no queda muy picante. Y ahora vamos a la hora, a batir, a batir, a batir. Después de echarle todos los ingredientes, se me olvidaba, yo le echo medio vaso de agua, y si tienen o quieren, también pueden echarle hielito, para que quede frío y se lo puedan tomar mejor. Bueno, mi gente, y así es como queda el jugo verde, yo lo colé. Si a ustedes les gusta así, con grumito, se lo pueden tomar así, como quieran. Ya saben, este jugo se puede tomar una semana así y una no. No es recomendable que se lo tomen todas las semanas. Esto desintoxica el cuerpo, todas las toxinas del cuerpo las elimina y elimina la grasa abdominal. Así que recuerden, si les gusta el video, suscríbanse, dale like y déjenme un comentario. Y sobre todo, compartan, compartan, compartan en todas sus redes sociales. Hasta la próxima. Les mando un beso bien grande y saludos. Chao. Chao.